Ok, en ese momento nos encontramos con la atleta que obtuvo el segundo lugar en el evento más largo del programa del atletismo a nivel mundial, como son los 20.000 metros marcha en pista. ¿Verdad que sí, Sharon? Sí, es un evento bastante pesado. Hasta ahorita es que comienza con esta distancia. El año pasado todavía era juvenil, todavía hacía la mitad de lo que estoy haciendo ahorita. Y la verdad es que estoy bastante contenta. Desde que empecé con esto llevo tres competencias. He intentado bajar de la 1.40 y me ha costado por varias circunstancias, pero ya hoy gracias a Dios se me dio. Así que estoy bastante contenta y pues muy emocionada por todo lo que venga en esta categoría. Creo que tu mejor marca era, creo que era 1.40, ¿verdad? Y hoy obtuvimos 1.35 y fracción. 1.39 obtuvimos el día de hoy, lo que significa que superamos la marca por lo menos en cuatro, casi cinco minutos. Sí, tenía como marca 1.4011, sin embargo esa marca la hice en un centroamericano en Guatemala hace poco, pero no la valieron, no la están poniendo como válida. Entonces mi mejor marca pasó a ser 1.44, 50 y algo, si no me equivoco que la hice en Poderade hace poco. Y bueno, ya hoy hice 1.39, ya logré bajar de la 1.40 que era lo que estaba buscando, así que muy contenta. A veces los atletas cuando llegan a una marca como que ven una pared y cuesta mucho, por más que lo intenten, cuesta mucho botar esa pared. En tu caso, como decís, se te había costado y hasta hoy logras romper y botar esa pared. Ahora la pregunta más importante es, ¿ahora qué sigue? Sí, claro, como decís, fue bastante complicadillo, aún así se logró bien, en los entrenamientos me salía, pero en las competencias no me salía. El año pasado tuve un año bastante exitoso, gracias a Dios, hice marcas en 10.000 muy buenas, que bueno, estaban para hacer menos de 1.40 en el 20, por eso tal vez fue un poco frustrante, pero hay que entender que hacer el doble de la distancia es bastante complicado, a mucha gente le cuesta y bueno, yo fui parte de esas personas, de verdad, que me costó un poquitito acoplarme, pero ahí vamos y bueno, hay que buscar ver si podemos asistir al campeonato centroamericano, no estoy segura, la verdad, cuántas personas lleven. Noelia Vargas quedó en primer lugar, muchas felicitaciones a ella, por cierto, una rival que, bueno, bastante buena, tiene bastante trayectoria y entre más competencia hay en Costa Rica, pues mejor, entonces a ver qué competencias siguen y si no buscar alguna competencia en el extranjero, verdad, para poder seguir mejorando. Lastimosamente, el problema que tenemos de la marcha es que tenemos pocas participantes y por más que ustedes quieran competir a nivel nacional, tienen buenas marcas, a veces es más complicado porque ustedes mismos tienen que luchar contra el cronómetro, que siempre es contra el cronómetro, pero a veces la motivación intrínseca de saber que hay una concursante, la parte tuya que te va escuchando la respiración, que te va haciendo presión, eso genera un poquito más de motivación. En este caso, estuviste con Alan gran parte de la distancia, pero al final Alan no aguantó tu ritmo, dicho sea de paso, Alan es el entrenador del atleta y al final del evento ambos dieron un fuerte abrazo. Sí, claro, lo más importante es la competencia, la competencia sana, verdad, primero que nada, eso de hecho me pasó en mi categoría juvenil, era bastante complicado, competía sola casi siempre y bueno, es diferente llevar a alguien a la par que ir pensando en alcanzar, por ejemplo, a la que ves delante, es bastante diferente, la presión es súper diferente y bueno, ahorita que estoy en 20 mil, me alegra bastante tener otra competidora, verdad, de ahí, es alguien más en quien hay que pensar, no solamente pensar en el reloj, sino que también pensar en un puesto, así que estoy bastante contenta de pasar a esta categoría y bueno, poco a poco nos vamos a ir acoplando, pasito lento pero seguro y así que a seguir entrenando y preparándonos para todo lo que viene. Bueno, Charon, ahora sigue el aporte más importante que es la recuperación, el estiramiento y no la trazamos más, felicidades y esperemos verlas en el centroamericano, Dios primero, dentro de poco tiempo. Sí, claro, también quería aprovechar un espacio chiquitito para agradecer a mis patrocinadores, a Copenhague, a Talagua Life, a Licoder, a SmartFit y bueno, estoy bastante, bastante contenta y muchísimas gracias a ustedes. Ok, escuchamos a la atleta que obtuvo el segundo lugar en el evento de los 10 mil metros marcha, 20 mil metros marcha femenino.